Afecta la diadema de Estrella de la Comisión de Sevilla. Con ella, encomendamos la misión de guiar a los bellos hermanos de Prociencia hasta hoy. Y concretamente, en la tarde del 5 de enero, por las calles de Nueva Calvara. ¡Afecta la diadema de Estrella de la Comisión! ¡Afecta la diadema de Estrella de la Comisión!